Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, después de las doce del día. Vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol, para conversar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7 FM en Cali, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Estamos también con todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A ellos un agradecimiento y un saludo muy especial. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast en ColombiaSports.net de frente a frente y al podcast en MarinoMillán.com.co. A quienes estarán también a través de el YouTube. En YouTube somos numeral frente a frente. Ahí nos puede escuchar todos los días. Saludamos a toda la gente que llega precisamente y nos escucha allí a través de el YouTube. Un verdadero placer estar con todos ustedes. Sí, don Marino, hoy es 14. 14 de abril. 14 de abril del año 2021. Y pues noticias varias. Varias noticias. La primera, y le voy a comenzar con esto rapidito. Voy a comenzar con esto rapidito. Porque es que el Deportivo Independiente Medellín acaba de sacar un comunicado como respuesta a la decisión que tomó el Tribunal de Penas de la Di Mayor de aplicarle una multa de 34 millones de pesos al Deportivo Pereira por el tema azonado de los positivos de COVID en cancha el día que el Medellín perdió contra el Deportivo Pereira 1 por 0. Pues el Medellín, el equipo del pueblo, como se llama realmente, esto es la razón social, es el equipo del pueblo, acaba de enviar un comunicado oficial donde dice que recibe con desconcierto la respuesta y posterior sanción definida por la Comisión Disciplinaria del Campeonato en el caso del compromiso ante el Deportivo Pereira. Hace una explicación, dice que bajo las condiciones actuales de pandemia carece de sentido que ante una violación de un protocolo que se desarrolló de la mano del Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte y en el que debería ser garante de cumplimiento de la Di Mayor tenga como consecuencia únicamente la aplicación a una sanción económica inferior, dice el comunicado, inclusive a la acarreada por una falta como la simulación. Luego dice que exige a la Comisión Arbitral que para el partido de Oncecalda en Medellín haya servicio de VAR. Al margen de las definiciones tomadas al final de esta situación, preocupa la superficialidad y la incapacidad de este ente para garantizar la toma de decisiones trascendentales. Y termina. Esta determinación es una apología al dicho que reza. Echa la ley, echa la trampa. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, señor. Disfrutando de este país, disfrutando de sus cosas, disfrutando absolutamente de todo. Cosas, por ejemplo, como esta, ¿no? ¿Qué parecido esto a la proximidad de unas elecciones? De cualquier índole presidenciales. De gobernadores, alcaldes o lo que sea. Claro, porque cuando se aproxima la fecha de elecciones, todo el mundo se rebusca esos votos por donde sea, de cualquier forma y de cualquier manera. Pues a esta altura del campeonato también todo el mundo se rebusca esos punticos por donde haya un resquicio. Por ahí quieren meterse a ver cómo brota aunque sea un puntico, o los tres de una vez. ¿Qué es lo de Medellín con esto de la pandemia y el tema del Deportivo Pereira? O sea, pero pues no siempre la sanción debe ser de puntos, ¿no? La sanción puede ser económica, pero pues lo que le interesa a los equipos es que sean punticos como los candidatos, que sean voticos líderes o no. Sí, pero no. ¿Entiende? Sí, pero no. Yo lo que quisiera saber es, porque no lo sé, a ver Andrés si me ayudas, Andrés Castro, si me ayudas, si esto estaba tipificado en el reglamento de competencia. Después de la aprobación de todo esto de reiniciar el campeonato con el tema del COVID, y donde se presentaron, abro comillas, como dice Pimentel, tantos sapos, tantas cosas que tuvieron que tragar, se tragaron muchos sapos. Yo quisiera saber, no lo sé, si en la reglamentación de torneo está estipulado que un equipo que viole el tema de bioseguridad, ¿qué tipo de castigo tiene? Si sería solamente un castigo económico. No creo. O también tendría un castigo de puntos. No creo que lleguen a tantas honduras, es decir, ni tan honduras, no creo que lleguen a tanta reflexión, a tanto análisis, como para reglamentar eso. ¿O qué? Sí, porque primero hay que mirar el reglamento que dice el reglamento. Ahora, lo segundo, lo segundo, desde la lógica, que es la más ilógica de todas las lógicas de Colombia. Sí, sí, tranquilo. Desde la lógica, que es la más ilógica de todas las lógicas que operan en Colombia. Yo sí considero que un equipo que viole el tema de los protocolos de bioseguridad, que sea capaz de mandar al campo a jugadores contagiados de COVID en medio de esta pandemia, tiene que recibir un castigo que vaya más allá de lo económico, también en los puntos. Me parece a mí un acto de responsabilidad de los unos con los otros. Pero si eso no lo consideraron, si eso no está allí, entonces no hay nada que hacer. A la hora de cualquier litigio, lo que prevalece, lo que vale, es lo que está escrito. Nada más. Hablando de todo un poco, mi estimado líder. Sí, porque eso es, perdóname, te voy a decir esto para terminar este tema. O para terminarlo, no, no, para dejarlo ahí. Eso es como cuando uno es promiscuo y no se cuida. Perdón, ¿qué significa promiscuo? Pues un tipo que salta de cama en cama. O una dama que salta de cama en cama. Vea, fue el líder. Entonces, si uno es promiscuo, uno tiene una responsabilidad con la mujer que lo espera en el hogar. O no. Y entonces el tema de que mañana Dios no lo quiera, se presente una infección o contagio, no puede ser sancionado de otra manera, que no sea incluso la separación. Corte de servicios. Entiende. Corte de servicios. Entonces, uno tiene que ser responsable. Yo tengo que ser responsable de mi hogar. Tengo que ser responsable. Y para ser responsable, si quiero hacer cosas por fuera, hay métodos para cuidarme. ¿Me entiende? Pero me parece a mí que no puede pasar simple y llanamente por alto que una situación de contagio, de una enfermedad grave, de una situación delicada que tiene el mundo en una pandemia. Entonces, ¿lo vamos a calificar o lo vamos a superar simplemente con una multa económica? No me parece. Por eso le digo, sí, pero no. He sentido por allá de fondo como una ligera incitación a la infidelidad. Hágalo, pero protéjase. Le hablo de la realidad. Hágalo, pero protéjase. Hágalo, pero protéjase. ¿Y entonces para qué existen las fábricas de condones y de preservativos? Líder, deje así. Y de pastillas y una cantidad de cosas. No, no, acá tampoco nos vamos a tapar. Deje así, líder, hombre. Y no se enoje. Ay, líder, hombre, ¿cómo te aprendo de cosas, oíste? Ya sé. Que entonces hay que utilizar el enmascarado de plata. ¿Ah, líder? ¿Qué le pasó al líder? ¿Se me perdió el líder o qué? No, tuvo que haberse desconectado. Ahí está. Se enojó el líder, sí. Bueno. Bueno, líder, ¿me permite cambiar de tema? No, parece que sí ha acontecido algo con él. Bueno. Bueno. Mientras tanto, mientras tanto, le voy diciendo. Porque esto sí que me llamó la atención. Esto sí que me llamó la atención. Porque yo creo que las mejores sensaciones las experimenta uno cuando imaginariamente se pone los zapatos de otro. Y resulta que en Ciudad de México, un embolador, que estaba ahí en la plaza con su cajita y tal, para sus labores de mantenimiento de calzado, como le llaman ellos, se le apareció a sus espaldas la hija, con un pequeño aviso, un cartoncito, una cartulina, donde decía, lo logramos, papá. Y está la niña, pues... De toga y birrete. Entonces, es la noticia. Lo logramos. Embolador llora de emoción al ver a su hija graduarse de la universidad. El conmovedor momento que se hizo viral rápidamente en las redes sociales se registró luego de que la joven recibió el título de administradora de empresas. Debido a que no pudieron invitar a nadie a la graduación por falta de recursos económicos, la estudiante decidió ir hasta el puesto donde trabaja su padre todos los días, ubicado en un sector popular de Ciudad de México, para darle una sorpresa. El impreso igualmente puntualizó, el impreso igualmente puntualizó, que el objetivo de la joven era agradecerle por todos los esfuerzos que ha hecho para sacarla adelante. Por eso le pidió a su asesor de tesis que se hiciera pasar por un cliente mientras ella mostraba unos carteles que completaban un mensaje. Me pareció algo realmente muy conmovedor, ¿no? Me parece muy bonito eso. Líder, ¿regresaste o no? ¿Te pasó el enfado? Marino, el tema fue tan delicado que hasta la señal se cayó. Bueno. Escuchaste lo del... Escuchaste lo del embolador de Ciudad de México. ¿Qué pasó con el embolador de Ciudad de México? Pues te repito, te repito el cuento aquí... Sí, porque me quedé sin sonido, lo tengo que decir. Es decir, yo dije, no, ¿qué tema tan bravo? ¿Quién sabe dónde me cortaron? Imagínate, pues eso fue de tu casa. Bueno. Entonces, sí, por acá no te hemos tocado absolutamente nada. No, decía que lo mejor para uno, pues de alguna manera sentir, ¿no? Sensaciones ajenas es ponerse imaginariamente en los zapatos del otro. Y esa historia acontecida en Ciudad de México me... La verdad que me excitó. Porque imagínate un humilde embolador que es sorprendido a sus espaldas por su hija, que lleva en sus manos un cárter donde dice, lo logramos, papá. Ah, sí. Y está de toga y birrete. Porque se graduó de administradora de empresas. Increíble esa historia. Uf. Te digo, muy conmovedora, muy emocionante, muy linda, ¿no? Y uno de sus profesores le hizo la segunda porque se sentó. Puede hacerse ilustrar los zapatos del padre mientras ella le sorprendió a sus espaldas. ¿Con su cartón? No, bellísimo. Bellísimo eso. Como también me pareció bellísimo, creo que lo tienes ahí en tu cuenta de Twitter. Y creo que te lo mandaron también por WhatsApp. El comercial, el spot publicitario, eso no es un comercial. El spot publicitario que sacaron en la Argentina para crear conciencia de vacunación utilizando imágenes históricas de momentos grandes o de momentos importantes del fútbol argentino. Me pareció espectacular. Y me acordé de vos cuando lo vi esta mañana. Dice, ya tienes razón. Estos tipos nos llevan dos horas de ventaja. Claro, mi estimado líder. ¿Lo viste o no lo viste? No lo he visto, lo voy a mirar. Míralo, míralo. Tómate el tiempo ahí para que lo mires. Ahí lo tenés. Como te voy a enviar. Como te voy a enviar también. A ver. La nueva... Es más, si lo puedes mirar y lo puedes sacar. Yo creo que yo no lo puedo sacar al aire desde acá. Claro que esto es visual, ¿no? Este es un spot publicitario visual. Pero todo el texto que tiene y con las voces que tiene, donde aparece Vilar, Domenotti, El Pelado Díaz, Mostaza Merlo. No, no, es espectacular. Bueno, ahí te acabo de mandar también algo que seguramente te va a llamar la atención. La nueva imagen de En Cali. ¿Tiene a Farid Mondragón? ¿De qué te reís, hombre? Este Mondragón no le pega media, hermano. Farid, por Dios. No, Farid, no te hagas... Mira, la otra vez, cuando yo trabajaba en Medellín con Tato, Tato trabajaba en Caracol y yo trabajaba en la competencia. El Tato sacó una frase que yo siempre le he dicho a Tato que me encantaba, ¿no? Que cuando había una jugada ahí, mal hecha, tal, decía, fulanito, a ver, ¿quién? Cualquiera. Eh, Villegas, no te hagas coger odio, Farid, no te hagas coger odio, por Dios. Entiendo que el gordo Iván le ha dado con un fierro a eso. No, 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 este Farid, sí. Además, alguien podría decir, no, lo hace por plata. Farid, ya tienes mucha plata. ¿Verdad? Ay, líder, por Dios. Ya tienes mucho billete, turco. Ya tienes mucho billete. No te prestes para esas vainas, hermano, que lo único que hacen es que la gente te odie más. Y contémosle a la gente de qué se trata, porque la gente dirá, ¿y este par de locos de qué están hablando? Sí, dale, contá. Para eso te mandé la imagen. Sale Farid, un dragón. Con su dedo arriba, su dedo pulmonar arriba. Y abajo hay un letrero que dice, pásate a factura digital. www.encali.com.co Me imagino la reacción, yo no lo había visto, me imagino la reacción eso en redes sociales. Bueno. ¿Sabes una cosa a mí me parece que Farid es un buen muchacho, hombre? Me parece un buen muchacho. Bueno, muchacho no es. Muchacho no es ya. Me parecía un buen muchacho, un buen arquero, un tipo que tenía un detalle con nosotros muy bonito, hombre, sin conocerlo a uno. Claro que eso se lo hacía a la gente que le manejaba sus relaciones públicas. Y era que en diciembre siempre llegaba una tarjeta de Farid Mondragón, siempre. Por lo menos a mí me pasó, ¿ya? Pero Farid, pues después de todo esto, ha caído en unas cosas, ¿no? Por ejemplo, eso en la televisión, a él, a él en la televisión le está viendo muy mal. Le están dando con todo por donde aparece. Y ahora salís con esa. No, Farid. ¿Y cómo te parece, pues, cuando apareciste con el tema de la vicepresidenta, Farid? No, por Dios. El comandante de policía de Viges le cumplió años la novia al líder. ¿Y entonces? No, no, bien presentadita. Armó una rumba inclusive, ¿no? Con miembros de la alcaldía. Sin tapabocas. Y un gentío, la cosa más impresionante. ¿Cómo te parece? Ah, si la sal se corrompe, entonces, el comandante de policía de Viges, hola, pero por favor. ¿Eso qué es? Dímelo tú. ¿Pero de qué te extrañas? No, hermano. No, no te extrañes. Marino, mira, vos y yo ya estamos en la fila de los que van a vacunar esta semana, si Dios quiere. 65 para arriba, ¿sí o no? Claro. Y la inocencia, Marino, es muy linda hasta los 7 años. Claro. De ahí para arriba es otra cosa. ¿Ya? Hermanos, y aquí en la alcaldía de Bogotá, en diciembre, la alcaldía mayor de Bogotá. Salieron los videos, aparecieron en ruedas, en redes sociales. En la alcaldía de Bogotá. Cuando la alcaldesa, por un lado, pues estaba cerrando esta vaina y sacando normas y cosas. En la alcaldía de Bogotá, en diciembre, armaron una rumba. Y alguien filmó la rumba y la puso en redes. Entonces, ¿de qué te extrañas de lo que pasa en Viges? ¿Cómo te parece? Pero el comandante de policía, bueno. Óyeme. Pero eso sería como que el periodista, o mejor el comentarista, fuera quien le vendiera la pichicata a los deportistas, ¿no? Sí, claro. Más o menos, sería igual. Como si el comentarista fuera quien le vendiera la pichicata a los deportistas. Eso lo comparo yo con el comandante de policía en rumba. Pero el periodista, no, no. Yo el ejemplo no lo voy a comprar. Es como que el periodista le vendiera buenos comentarios al deportista. Es decir, usted me paga y yo hablo bien de usted. Pero yo voy más allá. Un periodista que está siempre auspiciando, apoyando las campañas antidoping. Y justamente le vende la pichicata a los deportistas. Ah, ya, ya, ya. Sí, bueno. Dejemos la cosa ese. Cualquiera de los dos ejemplos es válido. Ni me falta válido. Mira, en una serie de televisión que sacó, eso de quién será, habla. Eso como que es de Telemundo, yo no sé. Sí, Telemundo. Bueno, algún canal mexicano. Sé de Miami. Sacaron una serie que lleva, que creo que va por la séptima u octava temporada. Se llama El Señor de los Cielos. Y entonces, yo que he visto algunos capítulos de eso, me encontré una situación tan dura, pero que puede ser tan real, de que la gente que manejaba el tema de la droga, ya, de un momento a otro el gran capo se da cuenta que su hija consume la droga que él vende. Sí, ¿cómo te parece? Pues como diría tu colega, que se chupe su mandarina. Seguro. No, no, duro. Entonces, por eso te digo, no te extrañes. La alcaldía de Bogotá, con todo, puede ser toda la perorata, con megáfono y mano por todos los barrios de la alcaldesa, y en la alcaldía de Bogotá, en diciembre, le armaron fiesta. Bueno, Eduardo Pimentel, el controvertido Eduardo. Pero antes de que hable de Pimentel, mira, aquí mi compañero y amigo, colega y compañero de viaje, Andrés Castro, me dice, mira, lo que argumentó el DIN es que los jugadores contagiados del Pereira no estarían habilitados para jugar. Y como no estaban habilitados, el hecho que jugaran sería una causal para pérdida de puntos. Y luego me dice, en el protocolo de bioseguridad, bajo ninguna circunstancia hay pérdida de puntos por alguna violación. De manera, pues, hermano, que el Medellín puede, puede llorar, pero no le van a dar los puntos porque eso no está contemplado. Decía, ¿tú crees que nuestros queridos dirigentes iban a detenerse a esas consideraciones? ¡Hombre! Eduardo Pimentel, escribe un trino, textual. Me informan que arroba a Colfutpro de manera irresponsable y violando la propiedad privada y los protocolos de bioseguridad impuestos por el ministerio y el gobierno del fútbol, ingresó a la brava, a la sede del Boyacá Chico, poniendo en riesgo a todo el equipo. Arroba al ministerio del deporte colombiano, arroba a Lucena Ernesto. ¿Ah? Ellos siempre han sido enemigos declarados, ¿no? ¿Cómo? Ellos han sido siempre enemigos declarados. El primer enemigo que tiene la asociación de futbolistas, y yo diría que más que la asociación de futbolistas, el primer enemigo declarado que tiene Puche González, que tiene Luis Alberto García, se llama Eduardo Pimentel. Y fueron amigos, ¿no? Y fueron amigos y compañeros de equipo, ¿no? Ah, sí, pero la vida los separó. Claro. La vida los distanció. El fútbol los separó. Entonces, Eduardo siempre ha sido crítico, vehemente de la asociación. Además, creo que se han cruzado demandas, querellas, juicio, una cantidad de cosas. No me extraña ahora esto. Ahora, lo que sí me parece muy grave, lo que sí me parece muy grave es lo que está denunciando. Pero, ¿cómo así? Por más que sea la asociación de futbolistas, creo que tendría que cumplir con unos requisitos para poder acceder a la práctica de un equipo oro. Que le ingresaron a saco, es lo que dice el hombre. ¿Cómo? Que le ingresaron a saco a su sede. ¿Cómo así que a saco? Es el término que se utiliza, ¿no? ¿Así? Claro, así a la brava. ¿Cómo te parece? Eso es lo que el hombre dice. La derraca. A la diabla. A la berraca. ¿Mmm? De modo que el ingreso fue a saco. No te olvides que los soldados del emperador entraron a saco en Roma. Bueno, contanos esa historia para que nos ilustremos todos, los que no sabemos. Claro, pero es ingresar a saco. ¿Ya? Tiene que ver con robar a la fuerza de las cosas que se encuentran en un lugar, ¿no? Que se ha denominado, digamos, privado. Y la historia dice que, por ejemplo, los soldados del emperador entraron a saco en Roma. Ah, carajo. ¿Eh? ¿Eh? A la fuerza. Exacto. A la brava. A la brava. A la cañona. A la berraca. A la endiablada. Eso es lo que... Escucha esto que me acabo de... Eso es lo que denuncia Pimentel. Escucha esto que me acabo de encontrar. No lo conozco al señor. No lo tengo en la menor idea quién es. John Milton Rodríguez. Senador de la República. Le acabo de decir a la W lo siguiente. El sistema tributario no exime a nadie de pagar impuestos. Y más adelante dice. Las iglesias deben asumir el IVA en todo lo que compren. Los gastos de la nómina. Los costos de los programas sociales. Luego sigue el señor aquí a ver si encuentro... No, hasta ahí ha tuiteado la W. Hombre, ¿será que ahí en esa declaración de este senador... Es que tiene aquí la dirección el senador. Se la voy a enviar. Hola, senador. ¿No será que usted puede meter en esa historia el cuento del fútbol? Y particularmente la Copa América, ¿hola? Ya que está hablando del tema, pues meta también la Copa América ahí o no. Pues sí, aquí la idea de muchos senadores... Y de varios políticos ha sido, pues... Obligar a que las iglesias cumplan con esa carga impositiva... Que tenemos que sobrellevar todos los colombianos. Hoy por hoy... Pues están exonerados de eso, ¿no? Independiente... De la religión que sea. Puede ser católica. Puede ser evangélica. Puede ser cristiana. Puede ser adventista, pero ellos no pagan impuestos. Tienen esa exoneración. Y hace rato yo siento a varios políticos... Enfilando baterías contra las iglesias. Pero tú muy oportunamente... Le hace la sugerencia al senador... Meta ahí en un pedacito, en el ultimito, meta la Copa América. Sí, porque es que, hermano, yo... La verdad es que yo sigo... Sigo impresionado, pues, con esta propuesta... ¿No? De eximir... Del pago de impuestos... A un negocio particular. Porque la Copa América es un negocio... Particular. Entonces... En cambio, al ciudadano común y corriente... Sí, lo agarran de las almendras, viejo... Y pagas o pagas. Policía Doña Cruz... O todos en la cama... O todos en el suelo. Vamos a la pausa, líderes. O todos en la pauta... O ninguno en la pauta. ¡O nos jodimos! La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. 105.7. La esquina. La esquina. La esquina. Con un café. Café del bueno. Con un café. Café del bueno. Colombia se despierta y se come un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto. El mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Tengo el viento que quiera. Tomar un café. Trinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quiera. ¡Tinto! Fue la que fue la que te la viento. Vento, vento. Tomemos café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café. Águila roja. Águila roja. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado. Puedes hacerlo con StarFit.com. Run-in. Funcional. TRX. Y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo. Sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info. Tres once. Siete veintisiete. Ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como. Arroba. StarFit.com. O en arroba. Estivo y Moscosos. StarFit.com. Tu salud es nuestra prioridad. Credit Nomina. En época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credit Nomina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría. Gracias a Credit Nomina. Info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos. Credit Nomina. Si practicas deporte puedes encontrar muchos artículos con el trailer Sport GT. Balanas, canguros, uniformes, medias, luces, cascos y las últimas tendencias deportivas. Y además accesorios de alta calidad. Encuentra la móvil de trailer Sport GT todos los domingos desde las cinco y treinta de la mañana en el sector La Troja vía Jamundí. Martes y jueves desde las cinco de la tarde después del puente de la vorágine. Excelentes precios y variedad. Trailer Sport GT. Tu tienda deportiva. Próximamente punto de venta en el barrio La Base. Info tres once siete cuarenta y siete diez setenta y ocho. Encuéntranos en redes como arroba trailer Sport GT. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir, tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol. Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali, formando campeones. En el parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desvechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento, carne angus, arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santelena, domicilios, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres cientos tres y carrera novena, tres cientos veintiuno, segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. Ciento cinco punto siete. La esquina, la esquina, la esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos. Frente a frente. Para recordarle mi estimado líder, el senador John Milton Rodríguez, ¿cierto? A quien usted hace referencia ahora. Pues hombre, fue un pastor de iglesia durante muchos años. Por aquí el primo Alberto me recuerda. ¿Y por qué cuando era pastor no pagaba impuestos? ¿Y si acogía el beneficio de las iglesias cristianas o va a pagar el retroactivo? Pregunta el primo. Y por acá, Arbey Lozano. ¿Me tira una genial? Marino, ¿recuerda cuando John Milton llegaba a dar culto en las canchas panamericanas y se bajaba del helicóptero cual estrella de cine? ¡Ay, mío! Nadie se salva de la rumba. Nadie se salva de la rumba. ¿Quién no tiene su calentado? Yo sí le diría, pues, al senador John Milton que ahí en una curvita de esa discusión meta el tema de la Copa América. ¿Y qué paga el retroactivo, no? Porque tiene ahí en las vallas, hermano. Eso en las vallas era full. ¿Sí? ¡Claro! No, te digo que yo no lo conozco, pero no tengo la menor idea quién es. Agradezco mucho que me aclares o que mucha gente nos aclare quién es el señor. Bueno, Marino, hablemos de fútbol, hombre. Lo de ayer, por ejemplo. Lo de ayer. ¿Vaya de Miones con el París? Claro, ¿quién no va a ver eso, hombre? Si a veces veo Chico o Alianza, no voy a ver el Bayern con el París. Te digo, hermano. Creo que tiene 33 años o 34, tal vez. Pero ese fideo de Di María. ¡Uy, qué jugador es! Ese flaco, ese langaruto, es una cosa impresionante. ¿Cómo jugó bien? ¿Cómo jugó de bien ayer? Hay una jugada pegada a la raya, que es un centro donde llega Neymar a destiempo. Joder, que hubiera sido un golazo. Hubiera sido un golazo. Pero no solamente en ataque. ¿No entonces? Que es donde yo lo voy a aplaudir. ¿Por qué? Porque es que todos sabemos que Di María, ¿no? Es un jugador con la pelota en los pies de ataque muy bueno. Que de pronto tiene sus baches. Que de pronto se pierde. Pero lo que quiero destacar es su trabajo de equipo. Su trabajo táctico. Su regresar a armar una línea de recuperación de pelota. El ir a ganar la línea de la pelota cuando se pierde el balón. Eso, eso. Yo se lo destaco. Porque me parece que es fundamental. Fundamental. Sobre todo en un equipo, ¿no? Como el Paris Saint-Germain. Donde usted tiene un genio que es Neymar. Está jugando supremamente bien. Y tiene otro tipo como Mbappé. Supremamente bueno, rápido. Y con capacidad de definición. Pero que cuando pierden la pelota, hacen muy poco por recuperar la pelota. Entonces, ver a un tipo como Di María, a los treinta y tantos años, como estás diciendo, hacer ese trabajo de sacrificio, ese trabajo solidario para recuperar la pelota. Eso yo se lo aplaudo. Ese es un profesional, mijo. Y por ese flaco Di María, tuve un pequeño disgusto esta mañana con un gran amigo mío. A mi querido amigo que, bueno, pues por eso no lo voy a dejar de querer. A quien apodamos aquel 19. Y precisamente por eso. Quiere le desfachatear y decirme, hola, ese flaco Di María es el vivo retrato. Igualito al Piojo López. Jate de joder con Piojo López. Que el Piojo López lo único que hizo en toda su carrera fue un gol chimbo que le hizo a Farid Mondragón en el Metropolitano y pare de contar. Olvídate que vas a comparar vos a Di María con el Piojo López. ¿Ah? No, sí, toda la razón. Toda la razón. Claro. Acompaño en el disgusto. ¿Ese no fue quien hizo un gol pecueco a Farid ayer en el Metropolitano? Claro. Un día que Farid le remató el Piojo con Argentina y Farid pensó que la pelotada se iba. La quiso sacar de ojo y se le metió. Claro. No me ha comparado a mí. O sea, a Di María con el Piojo López. ¿Qué tal este? La pena me dio con mi amigo aquel día. Yo te digo una cosa. Me sorprendo. Porque cuando puse acá tema París-San Germán-Bayern de Múniz puse acá. Millán entra con Neymar. No, 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 no. No, para mí Neymar es un excelente jugador pero te digo lo del flaco Di María ayer sí que me impresionó eso. Sí que me impresionó. Verle eso que tú que tú anotas. Ese derroche, esa entrega. Esa disciplina en la cancha. Jugadorazo. No, y un equipo muy querido. Ahora te quiero decir aguantar esa máquina del Bayern viejo. Por favor. Aguantar esa máquina. Uf. Y eso fue de comienzo a fin, papá. Eso te digo pues que ahí hermano era difícil torcer por alguno. Sí, no, eso no. Y fue un partidazo. Ahora, un partido que no tuvo seguramente el mismo vértigo del primer partido pero tuvo una condición técnica. Hay una jugada por allí de doble taco de Di María con Neymar. una cosa una cosa de lujo de lujo en el partido. Sí, no. Ese fútbol, hermano, que yo sí diría es emocionante, ¿no? Ese es un fútbol realmente emocionante. Yo no sé, por ahí escuché tal vez a quién sería. Porque primero estuve con la señal de los argentinos. Ahí estaba la torre. Diego dijo algo muy cierto. Luego me pasaron de los árabes. Ese es un fútbol realmente emocionante. Diego dijo algo muy cierto. Dijo, yo no sé, por ahí escuché tal vez a quién sería. Eso que, bajale que me estoy oyendo así mismo. Ahora sí. Entonces, dijo Diego, estos muchachos están rescatando el fútbol viejo. Sí, porque muchas veces la gente al fútbol bien jugado le llama viejo. A la música buena le llama vieja. A las mujeres elegantes le dicen que se viste como vieja. Y a los hombres que hablan bien o tratan bien el idioma también le dicen que habla como viejo. Entonces, me encantó eso de de la torre cuando dijo, estos muchachos están rescatando el fútbol viejo. Después de pasión de los árabes, ahí sí no entendí mayor cosa. De modo que no te puedo citar nada. No, no, partidazo. ¿Por dónde lo mires, partidazo? Ahora, ¿alguna vez le escuché a un técnico de fútbol? Algo que me parece totalmente cierto. Uno muchas veces habla del habla más del que no está que del que está. Pero es que hay jugadores de jugadores. Yo creo sinceramente que al Bayern la ausencia en esta serie de Robert Lewandowski fue fatal para el Bayern. Pero fatal. Sí, claro. Y el gesto de Müller permanentemente, ¿no? Sí. Era un gesto de angustia, de ansiedad. No, eso fue hasta que el árbitro determinó el final del partido. Y ese banco del París con sus voces en castellano impulsando al equipo. Y por lo menos en esa de los árabes te quiero decir de vez en cuando entra el narrador, ¿no? Eso más que todos lo basan en sonido ambiente. El narrador entra por ahí de vez en cuando y dice Al-Abba. Cuando un silencio Al-Bahat Mamat. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el ambiente tiene un protagonismo único. Ahí se escuchaban como siete idiomas ahí. Como siete idiomas. El ambiente es importantísimo. No sé si recordás una reunión que tuvimos cuando recién el grupo Prisa compró a Caracol con este periodista que trabaja ahora en la W. ¿Cuál es el nombre de él? Rafael Manzano. Rafael Manzano. Que nos hizo una charla ahí bien interesante y hacía énfasis en eso del ambiente, ¿no? Del sonido ambiente. Yo recuerdo que decía que ojalá se pudieran tener unos micrófonos bien, bien cercanos a la cancha para escuchar cómo el arquero ordenaba su barrera. Los reclamos que hacen los arqueros es muy particular, ¿no? Todo arquero al que le patean y hace una buena tajada sale a reclamar a los defensas. Y esa transmisión de los árabes la fundamentan en eso, en el sonido ambiente. Entonces, lo que se oía, hermano, de los bancos, ¿por qué te digo? La voz es en español. El sonido ambiente que no es el sonido de la tribuna. No, es todo lo que está adentro. Se escuchan los ayayáis y toda esa cuestión. Si tenás y la voz del árbitro también. A Manzano le aprendí algo. Bueno, uno tiene que aprenderle todos los días a todo el mundo. Pero me acuerdo que Manzano un día me dijo Rafa, uno tiene que hablar al micrófono como habla en la casa. Uy, entonces me tocaría hablar bajitico a mí. Si fuera así, hermano, me toca hablar entre dientes. Hay algunos que engolan, pues, ¿no? Entonces, decía, entre más natural, Rafa, entre más natural. Y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, te digo que por eso me quedé ahí y me gusta oírlos a ellos. Porque tienen la transmisión de un protagonismo único en el ambiente. El ambiente de cancha y el ambiente de los bancos. Qué bueno saber dónde ubican los micrófonos. Bueno, la televisión pues tiene ese privilegio y la radio y no tiene ese privilegio de poner micrófonos por ahí cercanos. Sí, claro, y uno escucha lo que el técnico dice. Claro. Ojalá pudiera uno escuchar también lo que dice en el vestuario, ¿no? Todo eso. Claro. Bueno, pero nos preparamos ahora pues para Real Madrid Liverpool. Dos de la tarde, ¿no? Sí, señor, Liverpool en Anfield. Y la Serie la está ganando Real Madrid tres goles por uno, ¿no? Tres goles por uno. Creo que fue categórico el Madrid en la cancha Alfredo y Estefano. Pienso, no sé, en el fútbol puede pasar cualquier cosa y sobre todo a ese nivel tan competitivo. Pero creo que esa clasificación no se la sacan del bolsillo a Real Madrid. Sí, muy complicado, pienso igual. Me parece, ¿no? Mira, el Liverpool va a jugar con Alisson Becker, el arquero brasilero, Alexander Arnold, lateral derecho, Nathaniel Phillips, saguero central, Ozan Kavak, el turco, número diecinueve, saguero central, Robertson, lateral por izquierda, Fabinho, como volante central brasileño, Keita, número ocho volante, este que jugó muy bien la traje, Wijnaldum, número cinco, arriba, el egipcio Salah, número once, el hombre en punta, aunque yo creería que iba a ser más un falso nueve, nueve, Diego Jota, el portugués, y el número diez, Sadio Mané. Mané. Ese es el once del Liverpool, de club. Real Madrid, Courtois. Uy, aquí sí me sorprende acá esto. Porque tengo acá Courtois, lateral derecho, Odri Sola, Odrio Sola. Odrio Sola. Me sorprende. Militado que anda una barbaridad. Yo creo que Varane la va a ver grave con Militado. Militado, Nacho y Mendy. Olé, ¿por qué no va? Bueno, lo voy a averiguar, a ver, caso, ayúdame, porque es que la verdad es que no me acuerdo por qué, pero ¿por qué no va Lucas Vásquez? No está. Está lesionado, Ramos con coronavirus. Sí, Ramos está con coronavirus. Bueno, entonces va Mendy, Mendy, sobre el sector, buenísimo ese jugador, buenísimo ese Mendy. Casemiro, una barbaridad ese Casemiro, tiene una esponja ese Casemiro. Qué bárbaro es. Y cómo reparte el juego, ¿no? Porque el tema no es solamente recuperar la pelota, sino qué hago con la pelota y este sabe qué hacer con la pelota. Modric, fenómeno. Cross, ese me dio campo. Ayer vimos, para mí, en mi concepto, la mejor dupla de ataque que tiene el fútbol mundial, Neymar y Mbappé. Y para mí, este es el mejor mediocampo que tiene el fútbol mundial. Casemiro, Modric y Cross. Y arriba, Benzema. Imagínate el gato, el gato Benzema. Marco Asensio, por la derecha, y el brasilero Vinicio Junior, pues, que se pegó una destapada en esta liga de campeones impresionante. Bueno, fútbol de verdad, de modo que a las dos me le siento por ahí a ver ese partidito. Confirmado, confirmada la lesión de Lucas Vázquez. Bien vale la pena. No, 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 partidazo. Partidazo por donde lo mire. ¿Y cómo te pareció el manejo arbitral? ¿Y cómo te parece el manejo del VAR? Para todos aquellos que dicen que el VAR no sirve. Lo que pasa es que aquí no lo sabemos manejar. ¿Cómo hacemos? Aquí nada sirve, líder. Aquí nada sirve. Yo te garantizo yo te garantizo que ese arbitraje de ayer de ese señor lo despedazan aquí. Lo despedazan aquí ese arbitraje de ese señor. Eso nos parece perfecto cuando es allá. Pero pónemelo a un partido de chico a ver. Ahora, árbitro de recorrido con experiencia, pelo blanco, hermano, que inspiran respeto. ¿O no? No, y el respeto, claro, y la disposición, la colaboración del jugador de fútbol es importante para un árbitro, hermano. Es que te quiero decir, viejo, inclusive teniendo la razón, cada que sancionas algo inmediatamente dos, tres jugadores a acorralarte y a reclamártelo todo, que es artera. Ya te japabas encima. Eso es aquí del fútbol colombiano, viejo. Aquí por todo se reclama, hasta por lo justo, viejo. Yo te garantizo que ese arbitraje en un partido ese mismo arbitraje de ese señor en un partido del fútbol de Colombia da para despedazarlo. Que queremos que todo sea penal, queremos que todo sea falta, queremos que todo sea expulsión. El primer deseo que tiene el hincha en la tribuna, bueno, o en su casa, es que el rival quede con siete. Eso únicamente lo logra el coronavirus, no más. Pero es el primer deseo de un hincha y mínimo que tiene tres penales y que los goles del rival todos se han enfuera del lugar. Muy complicado así, muy difícil. Ese mismo arbitraje te lo despedazan aquí. ¿O no? No, sí, sí. Además, aquí hay una cantidad de muchachitos, hermano. Qué pena me da. Como lo digo en la promoción de inicio, yo no estoy en contra de la gente joven, ¿qué tal? No me ha faltado, no puedo estar en contra de la gente joven. Pero hay profesiones de profesiones, y en el tema arbitral hay una cantidad de muchachitos que están llegando ahí. Yo estoy con la gente joven, pero capaz. Es que la juventud no te brinda capacidad, ni tampoco la madurez, la adultez. Es sinónimo ya, pues, de para afuera que hace calor. No, señor. Aquí hay una cantidad de muchachitos, pues, hermano, que fueron un fracaso como jugadores de fútbol los que no jugaron y los ponen de árbitros. Y uno, claro, uno encuentra y se encuentra con jugadores que son mayores que ellos y que no los respetan en el campo. Entonces, yo por eso pienso que el árbitro, lo primero que tienen que hacer es inspirar respeto. Inspirar respeto. Y entonces, usted ve ese árbitro de ayer como el árbitro de hace ocho días o como el árbitro del juego del Chelsea Porto. Hermano, usted ve a esos tipos, esos tipos inspiran respeto. Es la autoridad. Claro. Y, aparte de ello, son buenos árbitros que no tienen que estar pues apoyados los 90 minutos en el bendito barra para saber qué determinación toman o dejan de tomar. Correcto, señor. Bueno, voy a estos de 30 años, de 32 años que pita el fútbol colombiano, le dicen ojo con eso y el muchacho inmediatamente o el jugador de fútbol le grita cualquier cosa y el muchacho inmediatamente se desubica, hermano. ¿Qué hacemos si es así? ¿Qué hacemos si es así? De acuerdo. Voy a aprovechar en breve la llegada de nuestro muy apreciado John Alegrías para que nos cuente más adelantico un poquitico del Deportivo Cali. Porque... Esa declaración ayer del presidente Marco Caicedo delicadísimo. Sí. Inviable es el equipo y pues vamos a ver de qué manera los ajustes los hacemos con la nominación. Pero la inviabilidad del equipo no se debe solamente al tema de la pandemia. La inviabilidad del equipo se debe a las pésimas administraciones que ha tenido el Deportivo Cali de años para acá. Claro. Hermano... Sí, porque ahora todo es culpa de la pandemia. El éxito económico o la quiebra de cualquier entidad, empresa, llámese equipo de fútbol o comercial, obedece a sus administradores. ¿A quién más puede obedecer eso? Claro. Y lo dijiste ayer, el Deportivo Cali es un equipo que ha vendido, el Deportivo Cali ha sido un equipo vendedor. Entonces, hoy... que se debería estar viviendo ese tipo de ahorros, el Cali, como lo dice Marco Caicedo, está abocado a una situación financiera, ¿no? Que una de dos, o se pone en orden la casa o la empresa es inviable. Entonces, insisto, el tema, y no creo, pues, que toda el agua sucia también se la tenga que llevar esta Junta Directiva, es cómo ha sido administrado el Deportivo Cali en los últimos años. ¿Claro? Todo eso, hermano, el éxito económico y la quiebra corresponden a sus administradores. Bueno, llegó John Alegrías. Señor Alegrías, ¿cómo me le va? Buenas tardes y cuénteme algo del Deportivo Cali, hombre. Hola, ¿qué tal Marino? Un cordial saludo para usted y toda la audiencia que sintoniza hasta ahora de frente a frente con el líder Villegas desde Bogotá por la alternativa M3 Estéreo con Marino Millán el Sensei y por la esquina. Bueno, la declaración del presidente es algo que viene haciendo hace mucho tiempo Álvaro Martínez. Recuerde que fue Álvaro Martínez quien es el promotor de la idea del cambio de estatutos. Don Marino lo ha dicho él innumerable de veces Deportivo Cali no se va a sostener a futuro si no hay un cambio de estatutos. Lo viene presentando Álvaro Martínez. Perdóneme que lo invoque Sí. Pero ni para bien ni para mal simplemente es un recorderiz. De todo esto que están hablando ahora de todo esto hablaba el señor Ernesto Roa cuando estuvo en la junta directiva del Deportivo Cali y por eso fue vituperado fue insultado todo lo que usted quiera pero de todo eso que hoy se habla en Deportivo Cali eso hace mucho rato lo habló Ernesto Roa. Sí, sí, allá iba. Ayer hablaba precisamente con el citado Álvaro Martínez y me decía de eso que esa idea la habían planteado hace mucho tiempo estos administradores encabezados por Ernesto Roa y porque el Deportivo Cali año tras año Don Marino le cuento esto está en déficit. Deportivo Cali empieza todos los años con un déficit y es el déficit por ejemplo no más el que me hablaban de la cantera Deportivo Cali empieza con dos mil doscientos millones de pesos de déficit por su cantera por el préstamo que tiene que hacer para poder sostenerla en el año luego sume usted equipo profesional y demás es decir Deportivo Cali es un lujo pero también te quiero decir que un equipo de fútbol tenga un estadio propio en este país como Deportivo Cali se convierte en un sanitario de tren y más ahora sin ingreso sin ingreso del público o no líder es así es así de clarito es que se suman muchas cosas una empresa no se quiebra solamente por algo se quiebra por muchas cosas por muchos factores por muchos factores pero pues todo todo inmediatamente uno mira a la administración y esto como se administró o esto que pasó aquí pero también quiero decirlo y no como excusa ni como sombrilla pues para esconderse eso que le pasa al Cali le pasa al 80% de los clubes en Colombia hace hace muy buen tiempo a mí me lo dijeron de Millonarios de Santa Fe mire es que Méndez por ejemplo Santa Fe Méndez dice que que Santa la quiebra de Santa Fe es impresionante que él llegó a recoger una cantidad de situaciones que lo llevan a a estar complicadísimo en el tema económico y como le parece Millonarios Millonarios parece un barril sin fondo cada año viene la la empresa inversionista el grupo Amber a meterle un millón dos millones tres millones de dólares a Millonarios para poderlo sacar adelante tanto es eso tanto es eso en el Cali líder que recuerde que se habló de el PAN C2 entrar en un proceso de como de negocio con la administración municipal recuerde usted eso Marino cuando se habló de ese tema de venta y hay hipotecas de por medio exacto exacto es decir el Deportivo Cali esto no es nuevo esto lo arrastra año tras año cuál es el problema y es que en los últimos tiempos con la pandemia esto se ha grabado Marino Cali ha dejado de percibir un monto económico que ha creado una grieta en esta administración pues que no la podemos desconocer bueno quedó para 3 y 30 del domingo el partido a jugarse entre América y Deportes Tolima a ver Jaritol anticipenos algo hoy miércoles de la América difícil de anticipar en este momento Marino 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 dame un minutico porque me tengo que retirar solamente te digo lo siguiente 7.30 hoy Nacional Libertad Copa Libertadores va ganando el equipo paraguayo Aldair Quintana Candelo Mosquera Olivera Vanguero Valdomero Perlaza Rovira Sebastián Gómez Jalan Barrera Jonathan Alves y Andrés Andrade en la formación de Nacional y en la formación de Libertad del Paraguay se confirma la presencia de Daniel Bocanegra creo creo que te van te vas de amarilla después de la apología que hiciste de la infidelidad bye bye líder chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente